El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió una trágica noticia este miércoles. El padre del ganador del Oscar a Mejor Película y Dirección por la Forma del Agua falleció en Guadalajara. Federico del Toro tenía 90 años y murió en un hospital de la capital jalisciense. Desde el pasado miércoles, según el Canal 44, el padre del cineasta ingresó al hospital. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Fandoval, confirmó el deceso del padre de Guillermo del Toro. Lamento profundamente el fallecimiento del señor Federico del Toro, padre del cineasta Guillermo del Toro. Arroba Realt. Mi más sincero pésame para toda la familia, que pronto encuentren resignación. Aristóteles Sandoval, Arroba Aristóteles, Julio 26, 2018 Guillermo del Toro y Cinépolis llegan a Guanajuato para darle regalo a este joven precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!